¿Qué son las pasarelas a media altura en una tiny house y para qué sirven? El diseño de las tiny houses cambió mucho en los últimos años. Se fueron descubriendo recursos muy potentes y uno que se hizo muy popular es la pasarela a media altura para acceder al entrepiso. Este nivel intermedio ubicado sobre uno de los laterales hace que sea mucho más cómodo entrar y salir de la cama porque no es necesario gatear. Esta solución lo que plantea es dejar más baja una sección de ese loft. La razón por la que normalmente no te podés poner de pie en el entrepiso de una tiny son las restricciones de altura. Eso bueno, por temas legales y por temas físicos porque para que vos puedas mover la casa sin chocar cables de electricidad, puentes o árboles para poder mover la casa hay que montarla sobre algo además, un trailer o un camión lo cual también achica la altura útil. Además de facilitar el acceso a la cama, tiene la ventaja de que achica el recorrido de la escalera porque tiene que subir menos y eso despeja mucho más la planta abajo. ¿Y qué te parece este truco? Comentame acá abajo. Soy Nicolás y hablo sobre Tainis. Seguidme.